Hola, 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 buen día. Hoy voy a compartir, a presentar la reseña del libro titulado Papá Goriot de 1834 del escritor francés Honoré de Balzac, 1799-1850. En toda la novela encontraremos drama, apariencias, ambición, mucha ambición y algo de misterio. Aborda el tema de la aristocracia y del dinero, la hipocresía que provoca el querer pertenecer a la clase alta y adquirir un título de la nobleza. La novela forma parte de las 89 novelas de la llamada comedia humana. Balzac se enfoca más en las emociones y sentimientos de los personajes. Los personajes principales son Juan Joaquín Goriot y el joven Eugenio de Rastignac. Este, el joven, era de un pueblo, era de familia de clase baja. Llegó a París a estudiar leyes. Quería sobresalir, pero se fue enterando que para ascender se necesitaba mucho más que el estudio. En París se hospedó en una modesta casa de huéspedes. Es ahí donde conoce a papá Goriot. Este tenía dos hijas y desde que quedó viudo, las amaba demasiado. Les daba todo lo que ellas le pedían. El joven Rastignac quedó deslumbrado por la fastuosidad y excesos parisinos y aprovechó todas las oportunidades para enrolarse en la aristocracia. También tuvo que soportar burlas de mayordomos. Al tener amistad en la aristocracia, conoce a las dos hijas de Goriot. Ellas vivían con lujos, pero en su interior eran infelices, necesitadas de afecto y maldiciendo a sus esposos por mujeriegos convencieros y prepotentes. Goriot, de ser un comerciante próspero de pastas y harinas, quedó en la bancarrota, pero aún así amaba a sus hijas, aunque hayan elegido a esposos de la peor calaña. Sí, amigos, amigas, es una lucha provocada por el dinero para vivir con muchos lujos, con muchos halagos y en fiestas. Algunos sí lo lograron por su falta de escrúpulos, como el personaje llamado Burla la Muerte. Y el gran mérito de Rastignac es que quería llegar a la cima sin corromperse, pues la experiencia de haber visto la desgracia de Goriot y sus dos hijas le dejó una gran lección, un aprendizaje. Para concluir una frase, el mundo es una reunión de bribones y de engañados. Honore de Balzac Espero te haya gustado el video y compartirlo. Se despide tu amigo Ricardo. Hasta luego.